Que tal mis queridos hermanos, espero se encuentren bien En el día de hoy vamos a ver entonces un tutorial El cual muchos me estuvieron pidiendo Rey de Gloria, música escrita por Kales Lohuima Y acompañada por Rosa Karina En su álbum Origen y Esencia Esta música la encontramos en Compas de 6 y 8 El cual es muy distinto Estamos acostumbrados a tocar en la doración En el cual es 4 cuartos Pero vamos con el video Y cualquier cosa, cualquier pregunta Sé que van a ir siendo resueltas En medio del video Entonces bien, empezamos con una canción Que se encuentra en el tono de Re Mayor Estas son las notas del acorde de Re Mayor Pero vamos a ver que la música lleva algunas alteraciones Dentro de lo que fue su composición Entendamos que la melodía normalmente Podemos verlo como Las palabras que canta el El intérprete o el cantor O el adorador Mientras que la armonía va a ser entonces Lo que acompañe cada una de esas palabras Y son las que le van a dar esos colores Entonces es interesante a la música Entonces partimos con la introducción Bien, melógicamente va de la siguiente forma Yo Para que sepan como tengo mis manos puestas En el piano Tengo Mi dedo gordo en la mano derecha En este lado Y mi dedo meñique en el otro lado Es decir que tengo los lados Y en octava Y los otros 3 dedos que me sobran El segundo El tercero Y el cuarto Que tengo a esta disposición Mis dedos están de esta forma Para poder hacer el doceo Y eso sería todo De forma lenta Lo haré de las dos manos Para que puedan visualizar El tercero Y aquí caemos entonces en la estrofa Chicos llegamos a la estrofa En la estrofa ¿Qué es lo que vamos a hacer? Eh Pueden hacer varias cosas Una de esas es siguiendo la melodía Avanzando en terceras Es decir Este es mi minuta raíz Este es mi tercera Claro Ubicándome en la escala Donde estoy Tu si o se alegra en ti Y sol mayor Al final que estoy haciendo Un si menor Un fa Digo un do sostenido Con bajo en la Un re mayor Y un sol mayor Y un sol mayor Esa etapa parecería Tu si Tus hijos se alegran en ti Y en tu salvación Ahora viene una parte bastante Interesante Se devuelve y repite Noche del dulce Eres nuestra pasión Noche del dulce Cielo y tierra Aquí lo que yo hago Es un la sus dos Primera Segunda Y la quinta Cielo y tierra Y esto digo yo Como una especie de inversión Del mismo mi Sabemos que esta es la tercera mayor De mi Entonces Si hacemos así Tenemos un mi mayor Tenemos su tercera Su quinta Y su primera Como una inversión De mi Por el cielo y tierra Te adoran Dios eterno Sobre todo Estás Estoy aquí Haciendo aquí Estoy haciendo Mi menor Siete Que sería el mi Y en mi mano izquierda Voy haciendo un sol mayor Y un fa sostenido Menor siete Que sería lo mismo Fa sostenido aquí Y un re En esta mano Y Sobre todo Tres Dos Sería un sol aquí En la izquierda Y un La sostenido mayor En la derecha Aquí estoy haciendo un acorde Menor siete Como pueden observar Entonces eso sería Toda La estrofa Ahora viene otra partecita Alzado puertas Nuestras cabezas Alzaos vosotros Puerdas eterna Alzado puertas Nuestras cabezas Alzaos vosotros Puerdas eterna Y entra ¿Qué hice yo en todo eso? Bueno Bueno, seguimos con la progresión En la de re mayor Alzado puertas Puertas En la de re mayor Do mayor Vuestras cabezas Alzaos vosotros Sol Mayor Vuelta eterna Y aquí entonces Hacemos ahora Un re con Bajo en la Vuelta Vuestras cabezas Y aquí volvemos A hacer nuevamente Lo que es El Mi La inversión Del mi Que sería Alzado puertas Vuestras cabezas Sos vosotros Puertas Eternas Alzado puertas Vuestras cabezas Alzaos vosotros Puertas Eternas Y caemos entonces En la parte de entrar Aquí que hago En la entrada Utilizo Son varios Acordes Que se utilizan Pero que siguen La melodía Entonces Es así Entonces Que estoy haciendo aquí En un re De primera Y quinta Solamente Que hago Mi menor Fa sostenido Menor 7 La mayor Ahí tienes No el la sostenido El fa sostenido Menor 7 Y aquí hago Sol Y el la Normalmente Cuando usted Armónicamente Cuando utilizamos La cuarta De nuestra escala En este caso Sería sol Que hacemos Un sol mayor Normalmente Podemos hacer Ese acorde Menor Y ese acorde Por cuestión De armonía Muchas veces Resuelve A una primera Entonces Luego de esta parte Caemos en Ya como en el coro En donde viene El rey de Gloria El rey de Gloria El rey de Reina sobre todo Reina sobre todo El rey de Entonces Es la progresión Que yo la había El rey de Gloria Y en vez de caer En un do En un do A un do mayor Caemos en un sol El rey de Gloria El 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 que sigo pensando Como un Sol menor Un bajo Bajo en En la sostenión En el rey Re con Bajo en la Gloria La inversión De mi Mayor Tu reina sobre todo Gobierno sobre todo Tu eres Rey Y ahí empieza Nuevamente La La música Entonces En realidad Casi toda la música Sin tomar en cuenta Lo que es el puente La parte fuerte En la parte fuerte Que es tu reina Sobre todo Normalmente Se usan Dos Y usas En la mayor Acá es En un Si Menor Si Va Por ahí Esa parte Normalmente Lo que más se escucho Son la primera Digo La cuarta Y la sexta Que serían Quinta En sol Y sin menor Sol mayor Y sin menor Y luego Se escucha Como que va Una segunda Caen una Sexta Y puede que caiga Una quinta Digo Lo que les estoy enseñando Aquí es Un intento De De sacar La música De oído Por tanto No es Fiel al 100% Los cordes Habrá cosas En las que Habrá que mejorar Las cosas Pero De todas Manera Quise Compartirlo Con usted Esto Luego de este Pre-Coro Ya casi Toda la música Está cubierta Y solamente Quedaría el momento Para enseñarle Dos cosas Interesantes Existen Dos Bueno Hicieron varios Arreglos Melódicos Cales Y su banda Pero Hay dos Que me gustaría Enseñarle Esta El Entonces Es el O Ahí lo Pueden ver Ese sería Más que todo El arreglo Y el otro Sería Más que todo Y sabemos Que cuando Caemos aquí Continuamos La música Y entonces En el otro Arreglo Melódico Que lo hacen Aquí vemos Es como Si tuviera Haciendo La escala De re Descendente De la quinta A la primera La a la quinta Re la primera Como raíz Luego hace Regresa Nueva la quinta Cinco Cinco Haces Cinco Tres Y Cuarta Sostenida O Quinta Bemol Como quieran Y Continúan Así Su Progresión Es un Pequeño Arreglo Melódico Sabemos Que Esto En el caso De esta Sabemos Que El va A terminar Y Continúa Y La otra El va A caer En Un Sol Así Que Mientras Ustedes Tengan Sus Acordes De Guía Cada Uno De Estos Arreglos Melódicos No Lo Van A Perder Así Que Esto Ha sido Un Placer Si Le Gusto El Video Denle Live Si Le Gusto Lo Que Compartir Pónganme Ahí en los Comentarios También Que Les Gutería Aprender Y De Paso También Ustedes Cuéntenme Que Es Lo Que Saben Y Así Aprendemos Todo Así Que Bendiciones Aprender 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 Aprender